Sí, ándele Ya está prendiendo, ya está prendiendo No, madre Pero está peladita así, ¿no? Yo pensé que se iba a ir de puta Ahí se quedó Sí Esa madera me la dieron por 50 bolas Me dieron 50 bolas y todavía me dieron la madera Para llevármelas Sí, no, así, para la Para atrás ¿Ven a la casita? ¡Una! ¡Sale, callos! ¡Jálense! ¡Jálense hacia este lado! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Esa madre sí! ¡Estrucia! ¿Tú te vas a dejar ahí? No, no, tienes que sacarla de ahí. Que quede libre la vuelta. O sea que vente de este lado si quieres. Andale así. ¡Vamos aquí! ¡Otra vez! ¡El bote argentino! ¡Vamos! 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 Voy a ir por el bote mejor. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ya ve! ¡Era eso lo que le faltaba! ¡El rulet también así está ahorita! Y se le olvidó esa madre. ¿Sabes qué? Mejor lo jalamos para acá porque ahí el pinche cruce va a ir al lado. ¡Oh! ¡Sí va! ¡Sí! ¡Mejor échalo para acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí va a aguantar uno o dos! Pero ya no. ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¡Bien chingones! ¡Sí! Traten de ponerlo donde no vaya a estorbar ahorita. Paraullo ¡Ahí esta! ¡A ver si! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Páque bajo! no quieren poner una manta mejor para no ser tanto cochinero ahorita o así mero hay que poner los playbooks allí mejor maestro aquí para evitar las piedras y no cortarlas ahorita espero que está bien feo para moverlas no aguantará el pinche roof peso pluma andale ya estás aprendiendo peso pluma digo tú pero para eso tienen que bajarlo si cortándolo y bajándolo ya sea si si está pesado como hijo de la frente a ver maestro si si ¡Suscríbete! 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 Estaba esperando que sacara el háme, ¿no? ¿Qué dijiste? ¡Ay, güey! ¡Lo va a hacer! ¿Te alucines, peso pluma? ¡Sí, está bien! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Hombre! ¡Ese peso! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya no tenemos espacio para echarle otro! ¡Sí, va! ¿Ya no lo pueden jalar más allá, no? ¡No, está bien, espérate! ¡Suéltale, espérate! ¿Se quiere bajar o echarle un descanso? ¡Venga, espera, espera! ¡No, ya no! ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Ah! Si, compré dos más. Vean ahí. Dejáleme ahí, vean. Ahí está, ¿qué tal? Bien que suma, vamos. Más otra vez. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Vamos luego? ¿Se lo echan luego o cómo? Está luego de aquí. Vamos a quitar eso de ahí. Vamos a quitar eso de ahí. ¿Quieres que me bajara? Ya desperté, echamos tres. No manches, si me bajo. Ahí nos hallan. No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!